Para este próximo capítulo del desafío de Vox veremos un nuevo ciclo, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 24, donde vimos que Saskia tuvo que salir por la lesión que tuvo y por esto reingresó nuevamente Guajira. Luego vimos que en el desafío a muerte, Andrea quería ponerle una sanción a Vlap, que supuestamente lo que él hizo se merecía una sanción y también todo el equipo. A lo que sus compañeros dieron que no era justo, que si él se quería ir, que se fuera. Y los demás equipos, incluso también habló Byron, habló MacArthur, que lo mejor era que se fuera porque estaba causando incomodidad a todo el equipo. Al final, Andrea le preguntó a Vlap qué quería hacer, que si se quería ir y que recordaba que en juego habían 400 millones de pesos, a lo que este dijo que no le importaba, que quería irse. Lo cierto es que obviamente queda un hueco enorme en gama, pero hay más tranquilidad, hay más paz para todos los compañeros. Obviamente muchos quedaron odiándolo. ¿Ustedes qué opinan?